¿Cómo empezar este maravilloso vlog que nos espera? Podría empezar con palabras. Podría empezar con un eructo. Perdón. Podría empezar con un canto. ¿Sabéis esa canción que dice... Hello, Dolly. Well, hello, Dolly. It's so nice to have you back where you belong. Si sabes de qué película es esa canción... Y no ganas nada, pero... Hoy vamos a hablar de algo que me he encontrado por internet que verdaderamente me parece muy curioso. Todo lo que os voy a decir son según estudios. Pero es muy graciosa la página. O sea, os pondré el link por debajo porque es muy gracioso. Son cosas que le puedes enseñar a tu cuerpo. Trucos de tu cuerpo. Que yo por lo menos hay algunos que no lo sabía. Y la verdad es que vienen bastante bien. El primer truco es que si te pica la garganta, te rasques la oreja. Al parecer, cuando estimulas la oreja, se crea una especie de reflejo en la garganta que hace que tenga espasmos el músculo y ella no te pica. Es una pasada. El segundo truco me dice que estás, por ejemplo, hablando con una persona que habla muy deprisa. La forma de entenderla mejor es poner hacia ella el oído derecho. Pero al parecer tiene más facilidad para seguir una conversación muy rápida. Mientras que, por ejemplo, si estás en un ascensor y quieres reconocer una canción que está sonando, es el oído izquierdo el que debes poner porque viene mucho mejor para reconocer los tonos musicales. Truco número tres. Que si tienes ganas de ir al baño, la mejor forma de aguantarte y no hacerte el pipí encima es tener una fantasía sexual. ¡Sí! Al parecer, pensar en ese tipo de cosas ocupa mucho al cerebro y así no te sientes tan incómodo. Truco número cuatro. Esto no me lo creo yo mucho. Dicen que unos investigadores han descubierto que toser mientras te están poniendo una inyección hace que se reduzca el dolor que produce la aguja. Pero a mí me parece muy poco seguro, ¿no? O sea, imaginaros que vais a poneros la inyección, tú toses, el otro se mueve y tiene la clava en... Todo el mundo no te la tiene que clavar. ¡No lo hagáis! ¡No lo hagáis! Truco número cinco. Dice que si tienes la nariz congestionada, la mejor forma de descongestionarla no es con gotas nasales, sino empujando la lengua contra el paladar y apretando aquí. Eso al parecer mueve un hueso, hueso bomber o algo así creo que era, que hace que se liberen las fosas. O sea, no sé, es una cosa muy rara. A mí me parece una estupidez. No sé, no lo he probado. Si luego lo pruebo y resulta que funciona, pues lo recomendaré totalmente. Pero por el momento no he podido probarlo y lo único que me parece es estupido. Truco número seis. Precepta dice que para evitar tener acidez tienes que tumbarte del lado izquierdo. ¡Y los dioses te ayudarán! En realidad no. Al parecer tiene algo que ver con el esófago y el estómago. Si te tumbas del lado derecho, el estómago queda por encima del esófago. Por lo tanto, los líquidos que tiene el estómago hacen clic, 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 te van a la boca y eso te da acidez. Sin embargo, si duermes del lado izquierdo, el estómago queda en la parte de abajo. Algo de tener la gravedad a tu favor. ¡Maravilla! El truco número siete es un remedio para el dolor de muelas. Si coges con un hielo y te lo pasas por esta zona, disminuye un 50% el dolor de la muela. Y te preguntarás, ¿por qué? Y yo te respondo, esta zona es la que lleva el dolor de la cara y las manos. ¡Hola! Bienvenidos de nuevo. ¡Sí! Esto es un vlog... ¡La barba! Y eso que veis de fondo es el grifo. También se está duchando. ¡Maravilla! Si te pica la oreja... ¡No! ¡Vale, no! ¡Ya, para de cabalgar, leñi! Bueno, y tenéis más de esas cosas en la página que os dejaré aquí abajo. Espero que os haya gustado, que lo visitéis. La página tiene unos años, pero es muy buena. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! 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 ¡No! Gracias.